¿Y cómo le harán para identificar a cada uno de los 35 mil, 40 mil, 50 mil, cuántos muertos irán? Porque los procuradores del país reunidos en Acapulco quieren recurrir al ADN para identificar a cada muerto que ha dejado la guerra contra el narco y las confrontaciones. No se sabe si unos contra otros o a manos del ejército, la policía o la federal. Pues van a juntar un banco de información de ADN para ver con qué lo comparan. Porque si no existe información previa del ADN de las víctimas, pues no sirve de nada. O de las familias, sí. Pues Marisela Morales Ibáñez dice que muchos se van a fosa común sin ser identificados. Y el 26 pasado mañana será la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Crearán bases de datos precisos de perfiles genéticos, homicidios y personas reportadas como desaparecidas. Ya que hay mucha confusión en esto porque no es confiable el recuento que hacen los estados. Y los homicidios, más de 50 mil o menos. No había ni siquiera capacidad en las morgues, menos un expediente por cada una de las víctimas de este horror. Aquellas cinco cabezas, ¿se acuerdan? En un antro michoacano nocturno. Desataron todo. En septiembre del 2005, creo. Del 2005. Si las mujeres, las muertes de Juárez cuando empezaron, que había rastros, había ropa, había armas, había todavía algo de piel y de rescate de restos para sacar estudios de ADN. No se conservó nada, ni la ropa en jirones, nada, 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 los expedientes incompletos. Se reportaron muchas mujeres desaparecidas de la maquila, compañeras que denunciaban la ausencia de algunas que ya no llegaban a trabajar, otras que se quedaron calladas por miedo cuando veían que las levantaban, otras que se iban a los antros y de repente ya no estaba una compañera, ya no regresaban juntas. Si a todo esto hace 15 años no se le dio seguimiento y fueron en aumento, fueron en aumento y es un estado que está próximo a la frontera, con la posibilidad de la tecnología, de la información, de muchas cosas, no se hizo. Ahorita, ¿de dónde vas a sacar una muestra comparativa de ADN? ¿Vas a traer a sudamericanos, a centroamericanos que perdieron familiares en el trayecto a los Estados Unidos? ¿Con qué capacidad económica vas a contar para los reactivos que no cuestan dos pesos? Son bastante caros los reactivos para el estudio. Si le acaba de decir quién de ustedes no había lugar en la morgue, no había equipo para que ni personal médico que hiciera los exámenes de cada uno y se tuviera la identificación elemental. Sí, pero ¿de dónde, hombre? Amontonados ahí los muertos y luego hasta en camiones refrigerados recurrir a ese medio. Sí, alterno, un refrigerador alterno, un asemefo.